La verdad que sí, los muchachos vienen trabajando fuerte, lamentablemente esperemos que deje de llover, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive más allá de la problemática que tenemos en Salto? Mirá, un aniversario más y yo siempre lo primero que recuerdo son los que ya no están, ¿viste? Principalmente los fundadores y siempre le agradezco a Dios que todavía haya chicos jóvenes que se integran a este cuartel, ¿no? Sí, seguro. ¿Pablita? Bueno, yo vuelvo a insistir una vez más como todos los años, también aparte agrego lo que dijo Nelson, el apoyo incondicional de la familia, que siempre digo que sin el apoyo de la familia uno no podría hacer esto. Así que agradezco a la familia también el acompañamiento y mucho más de estos días, principalmente que sea tantos días que estamos acá, que están los chicos activos trabajando, ¿viste? Eso es fundamental. Bueno, ¿y vos cómo vivís este aniversario? Bueno, también con un poco, o sea, un poco de tristeza por el tiempo y por la gente que está evacuada, pero bueno, ¿qué va a ser? Son las cosas que a uno le toca vivir acá adentro, ¿no es cierto? Ustedes están acostumbrados, ¿no? Claro. Sí, sí, uno ya, lamentablemente estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pero para eso estamos. Bueno, que pasen buen día a pesar de todo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes que están siempre presentes. Gracias. 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 Gracias.